¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Anonymous acaba de revelar que la red social TikTok es una red social utilizada para que los chinos nos espíen de forma global. O sea, la red social que está creciendo más rápidamente y que revoluciona las redes sociales es utilizada por el gobierno chino principalmente para espiar a los americanos y de paso también a todo el mundo. Anonymous, o mejor dicho, el grupo de hackers que es representado por Anonymous en su cuenta de Twitter ha dicho que él no tiene cuenta de TikTok, ya que de lo contrario el gobierno chino la utilizaría para espiarlos a ellos, o sea, a este grupo de hackers representado por Anonymous. para el gobierno de Estados Unidos. Los malos actores usarán nuestra imagen y nombre para tratar de desfilectarnos a través de acciones poco éticas por TikTok. Ahora, yo respeto a mis compañeros hackers a los que forman Anonymous, pero esta noticia si me toca un poco los gemelos. Para empezar, acaba de decir que Facebook e Instagram son usados como spyware para el gobierno de Estados Unidos. Primero hay que dejar en claro qué es un spyware. Es una aplicación web o una aplicación móvil o una aplicación nativa que tiene acceso a tu información personal y la envía a una gran base de datos sin tu autorización para ser usada con diferentes fines. Técnicamente todas las redes sociales son un spyware, ya que hasta Google toma en cuenta lo que buscas en el navegador de Google y cuando usas Facebook o navegas por cualquier página web, te aparece publicidad que Google cree que te va a interesar, porque las toma a partir de tus preferencias, de las cosas que tú mismo has estado buscando en internet. Y Twitter, hace poco, tuvo un problema con Donald Trump, justamente por temas de libertad de expresión y hasta influenciar en resultados electorales. Entonces, no mames Anonymous, ¿por qué dices que no vas a usar TikTok pero si usas Twitter? Y además, no dices nada de no usar Facebook o Instagram. Me parece parcializada esa opinión, como que si dijeras, no se dejen espiar por los chinos. Ah, pero con el espionaje americano no pasa nada, todo bien. No lo sé, querido suscriptor, ¿tú a quién crees que apoya Anonymous o es absolutamente neutral? Aunque debo reconocer que TikTok es la aplicación más usada últimamente y justo ahora, en cuarentena. ¿Quiénes quieren ver cómo nos comportamos en cuarentena? ¿Qué pensamos nosotros del coronavirus? Me gustaría saber tu opinión. Soy José Matsu y mi objetivo es ayudarte a tomar buenas decisiones. Déjame un like así de grande y tocame en la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Comparte el video y suscríbete al canal de José Matsu.